¿Realmente sabes tú cómo funciona el lipofiber? Veamos este sencillo pero asombroso experimento casero. Para este experimento necesitamos un envase de vidrio con agua más o menos hasta la mitad, aceite de cocina y obviamente el tratamiento del lipofiber. Primero vertimos el aceite, luego tomamos varias pastillas de lipofiber y las molemos, bien moliditas, las vamos a echar en el aceite. Y fíjate lo que sucede. Mira como toda esa grasa que ingerimos se encapsula con las pastillas de lipofiber y se van lentamente hasta el fondo. Esto sucede dentro de tu cuerpo. Mira como toda la grasa se queda encapsulada y esto lo logras con lipofiber. Lo mismo sucede dentro de tu cuerpo. Increíble, ¿cierto? En el cuerpo humano pasa exactamente lo mismo. La capa de aceite suspendida en el líquido representa el tejido graso que se acumula en el cuerpo. Y es ahí donde los componentes del lipofiber, la alcachofa, la lecitina, el berenjena y el chitosan entran en acción, atrapando esa grasa y la eliminan de tu cuerpo. ¡Fantástico!